Y luego así con las nalgas paradas y las patas así. Y desde entonces me dijo la señora que si no traía algo que le picara, le dije yo que no. Y entonces me esculcaba así, verdad, y me agarraba aquí. Me agarró como tres veces bien recio. Yo digo que hasta marimacha era. Y desde entonces yo dije, yo cuando ya me está, me, hasta me hizo el pantalón hasta allá. Entonces este, yo digo, ay, ya voy yo. Y dice aquí, dice aquí, ya te dice, porque aquí las vamos a domar, dijo. No, pues la segunda vez ya te tratan mal, la tercera vez ya también. Ya no te toman así como la primera vez, les pides agua y esto. Y ahorita que les pedías agua te tomaban a loco, no te decían. Me tuvieron dos días y una noche ahí encerrado. Sin comer, nada más agua y unas galletas saladas. Los comentarios de algunos de los chicos que me refieren a algunos abusos por parte de la patrulla fronteriza, tanto físicos como mentales, la gran mayoría son mentales. Por citar un ejemplo, la semana pasada un menor me refiere que los capturan a las tres de la tarde. Estaba haciendo muchísima calor. Los trajeron tres horas encerrados y con la calefacción todo a todo lo que da. O sea, bastante caliente. Es uno de los maltratos que aparentemente no se aprecian. Pero aquí me llegan mareados, con cefalea, me llegan mal, en mal estado. Eso sin tomar en cuenta el abuso que cometen en cuanto a nopales, mexicanitos, viñitas y bla, bla, bla. La detención se reporta al consulado mexicano en Estados Unidos y este al Instituto Nacional de Migración, quien recibe a los repatriados y los canaliza a los albergues según la edad y género. Los menores no acompañados son canalizados a los módulos del programa Camino a Casa del DIF, donde se evalúan física y psicológicamente por especialistas. Y se inicia la búsqueda de sus familiares con el fin de reintegrarlos en un mínimo de 72 horas. De noviembre del 2004 a marzo del 2007, el programa ha atendido 16,370 eventos de repatriación, incluyendo a los menores reincidentes, los cuales ocupan un 9.6%. El porcentaje, según el sexo, es de 82% de hombres y 18% mujeres. Gracias a este programa de ayuda a menores repatriados no acompañados, se ha logrado evitar que los jóvenes y niños deportados queden indefensos en los puertos fronterizos y a merced del crimen organizado. La verdad yo afuera le entro las drogas y aquí me la estoy pasando porque no, no me la paso mal porque estoy encerrado ya, pero una bien porque me alejo de las drogas. Y hay muchos, muchos policías que te tiran a matar, y hay muchos policías, pues nosotros encontramos un chavo que le habían dado tres balazos. Yo les recomendaría que la verdad que lo pensara no una, dos o tres veces, sino diez veces al venirse para acá. No lo intenten hasta que cumplan sus 18, porque está cabrón. Pese a su juventud, el programa Camino a Casa cumple con sus objetivos iniciales. Sin embargo, presenta desafíos que debe resolver para mejorar y fortalecer los servicios brindados a los menores durante su estancia en los módulos. Yo soy de Chiapas, nomás que me están diciendo que yo soy de Guatemala, o por ciertos papeles que la verdad, se están investigando y se va a llevar tiempo en eso. Ya no quiero estar acá en ese rato, que la verdad son... Ah, depende de la calle, no tienen libertad, no va a jugar. El gobierno del estado ya inició medidas en cuanto al mejoramiento de la infraestructura, sin embargo, el programa presenta necesidades en diversos aspectos. Uno de ellos es en relación a las actividades que realizan los menores mientras permanecen en los módulos. Las opciones recreativas se limitan a juegos de mesa y ver televisión. O sea, uno quiere tener algo en que distraerse porque la verdad se aburre a uno, se choca a uno desesperado. Miento que agarra y se choca a uno, pero no lo dejan a uno. Siento que nos quieren amargar la vida, ¿no? Y la manera de que no lo dejan hacer nada, no lo dejan convivir con los amigos, jugar y equis cosas, ¿no? Pero, pues, de que estoy mejor, pues, yo un poquillo estoy mejor. Es prioritario la profesionalización del personal y su capacitación debe incluir aspectos de salud mental y la protección de los derechos de los niños. No, no nos dice algún...